Nació mientras jugaba a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Soy Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Zorman el Gamer Y bueno, hoy estamos, ya veis que no tengo las bragas puestas en la cabeza Mis maravillosas bragas, ¿por qué? Porque me estoy muriendo de calor De hecho tengo aquí el ventilador que me está dando el aire de pleno en la cara Lo necesito para sobrevivir en esta casa tan calurosa Nos habíamos quedado concretamente aquí En esta parte del juego Esto ya se empezará Esto ya se empezará a complicar bastante más Vamos a ver ¿Esto qué es? Vale, parece que por aquí podemos trepar No Esto será para... Vale, 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 vale Esto es para dar un salto hacia el lado Así, tal que así, ¿no? Bueno A ver, ¿cómo era para...? Vale, vale, vale Hace unos días que no juego y no me acuerdo bien de los controles Vale, perfecto Pues esto es básicamente hacer así Y ahora... Bueno, para haciéndolo bien No pasa nada No pasa nada Estamos empezando la partida Además, me he despertado Joder, tío, de verdad Últimamente estoy durmiendo muy poco Y hoy por fin ha sido el primer día Que he conciliado más o menos bien el sueño ¡Joder! Y estoy un poco ido de la cabeza Pero no pasa nada Esto va a ser fácil Si realmente esto no es difícil Ahí está ¡Wow! No sé cómo me he librado Pero me he librado Soy el puto amo Vamos a ver ¡Vamos! Sí, sabía Ey, tonito Soy el puto amo Soy el puto amo Como lo he visto Vale Vale Ey, toro Ey, toro ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale Las manzanas esas también me van a atacar Bueno, vamos a ver Los pinchos Se supone que esto va en plan carrera No tengo que conseguir trepar y todo eso Antes de que... Digo yo, ¿no? Vale, esto ya es que lo tengo dominadísimo ¡Vamos! ¡Vamos! A ver ¡Joder! Vale Oye, es mi imaginación O esto se está ralentizando un poco ¡Ay, Dios! Esto es complicado, ¿eh? Venga, venga, venga ¡Rápido! ¡Fuera! ¡No! A ver Vale ¡No! Bueno, ya supongo que por aquí no podré, ¿no? No, de hecho ¡Ay, Dios mío! Hay que hacer más rápido Joder, es que esta parte es muy complicada, ¿eh? ¡Me cago en la...! Vale ¿Va a hacer las cosas bien? ¿Pero por qué no? Yo que... No, no, espera, espera, espera ¡Os juro! ¡Os juro, gente! ¡Que no se queda agarrado! ¡Pero esto qué coño es! ¡Coño, que no es fácil llegar hasta ese punto, tío! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, corre! Sí, sé que va a pasar eso Porque es que además me... Sí, sé que va a pasar eso ¿Qué coño hago, tío? ¡Vámonos! Venga, por favor, esta vez sí Joder ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Vale, vámonos Venga, esta vez sí tengo bastante tiempo Por favor ¡Cabrón! ¡Este no se cae! ¡Este no se cae! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Ahora, ahora tengo que pasar aquí Espera ¡No! Soy, soy, soy el puto amo El puto, el puto amo Soy, soy, soy el puto amo El puto, el puto amo Y ahora sí que no me haces la cabra ¡Me cago en la puta del co... Venga, gente, esta vez sí, ¿no? ¡Esta vez sí! Venga, por favor Eh, pero cállate, cabrón Esta vez sí Venga, por favor ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Dispara eso ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Dios! Por fin O sea Creo que esta ha sido hasta ahora La parte más difícil del juego Lo digo así de claro Por lo menos Bajo mi punto de vista Estaba claro que algo así iba a pasar Estaba clarísimo Y vuelvo a caer ¿Y vuelvo a caer? ¿Por qué? Porque soy tonto Vale ¿Y eso cómo se hace? ¡Hola! ¡Qué putas manos! Soy el puto amo Vamos a ver Eh... Torito Torito que esto se cae No, no se cae Calor hace, ¿eh? A ver Uy, uy La música es muy épica, ¿eh? Pero me recuerda demasiado A la música del Kirby Tengo serias dudas De si es la música del Kirby De hecho Bueno, del Kirby O de algún otro juego del estilo Yo no estoy seguro De si se puede hacer eso por ahí, ¿eh? No estoy nada convencido No Hay que ser por aquí O sea No hay otra Pero es que por aquí ¡Ah! Ahí está, manitas Vale, perfecto Eh... Llegadas a este punto A ver, vamos a pensar Ahí hay una liana ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¿Y eso? Hay que tener muchas manos La gente Demasiadas manos Venga, llega, cabrón Pero quiere llegar Es jodido, ¿eh? Es jodido Yo no sé cómo me ha salido Antes la primera Bueno, la primera A la decimocuarta Vale 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 Venga Pero si lo estoy dando Cago en la... De verdad que yo Intento decir El menor número De palabrotas Posible Pero es que es imposible Con este juego Imposible No me gusta Os juro que nunca Me ha gustado De decir palabrotas Vale 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 Manitas Manitas Venga, vamos a pasarnos ya La última parte Vamos a llegar Al próximo punto Esto, esto Ha cambiado la música Esto es un boss ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está temblando la tierra mucho ¡Ay, Dios! ¿Qué es? ¿Cómo se llama este tío? El de Street Fighter En verde En Hulk Solmán Vídeos